Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonada así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste el invierno al llegar Navidad Y me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti quisiera así Decirte que tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y como un desafío En ausencia de ti yo no sabré vivir Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí en mis brazos Te vuelvo a sentir Te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos A uno en el otro solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar No te podré olvidar jamás Y me faltas amor mío Cada día muero un poco y siento frío Quiero ir junto a ti Quiero ir junto a ti Poder así decirte Que tú me faltas amor mío Que tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y como un desafío En ausencia de ti En ausencia de ti yo no querré vivir Tú me faltas amor mío Como cuando busco Dios en el vacío Necesito de ti Necesito de ti Tenerte junto a mí Porque tú me faltas amor mío Tanto, tanto que quisiera irme contigo En ausencia de ti yo no querré vivir Desde que no estás aquí Desde que no estás aquí de ti Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo ayúdame Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Ohhhh 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 Mas todo esto no me basta, ahora atrezco Mi vida no, no aguanto más O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tú y mi mare No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mi mare No puedo dividirme ya entre tú y mi mare No puedo dividirme ya entre tú y mi mare No puedo dividirme ya entre tú y mi mare No puedo dividirme ya entre tú y mi mare No puedo dividirme ya entre tú y mi mare No, 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 no Marco en mi diario una fotografía Aguí de un bambino un poco timido La stringo forte al cuore e sento que ci sei Tra i compiti de inglés y matemática Tu padre e suoi consejos que monotonia Lui con il suo lavoro ti ha portato via Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai Ha detto un giorno tu mi capirai Chissà se tu mi penserai Se con gli amici parlerai Per non soffrire più per me Ma non è facile, lo sai A scuola non ne posso più E i pomeriggi senza te Studiare è inutile Tutte le idee si affollano su te Non è possibile dividere La vita di noi due Ti prego Aspettami Aspettami amore mio Non è possibile dividere la storia di noi due La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me E l'inquietudine è l'inquietudine di vivere E l'inquietudine di vivere la vita senza te Ti prego Aspettami perché Non posso stare senza te Non è possibile dividere la storia di noi due La solitudine La solitudine Marco si amare la storia di noi due Non è possibile Il tren della mattina Chega già senza te È solo un coraggio con un alma di metal In questa nuova grisca envuelve la ciudad Su banco è vero Marco segue in me Le sento respirare Non è possibile Non è possibile Non è possibile dividere la storia di noi due E un solo latir E un solo latir L'almuada E un solo latir E un solo latir E un solo latir E un solo latir L'almuada 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 Esto no puede sostener, es imposible separar así La historia de los dos, la soledad Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán, abandonada así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa, en la oscuridad Cae la nieve y será más triste el invierno al llegar Navidad Y me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti Quisiera así decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y como un desafío En ausencia de ti yo no sabré vivir Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí en mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos A uno en el otro, en cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Y me faltas amor mío Cada día muero un poco y siento frío Quiero ir junto a ti Quiero ir junto a ti Poder así decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y como un desafío En ausencia de ti yo no querré vivir Tú me faltas amor mío Tú me faltas amor mío Necesito de ti Necesito de ti Tenerte junto a mí Porque Tú me faltas amor mío Tanto, tanto que quisiera irme contigo En ausencia de ti yo no querré vivir Desde que no estás aquí Desde que no estás aquí No quiero ni No te vivir Vivo en ausencia En ausencia de ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame En mi vida no te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche in cada estrella tu reflejo Mas todo esto no me basta Ahora crezco en la noche in cada uno No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, no sueño ya Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última La última Es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Marco se n'è andato e non ritorna più Il treno delle sette e trenta senza lui E un cuore di metallo senza l'anima Nel freddo del mattino grigio di città A scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me È dolce il suo respiro fra i pensieri miei Distanze enormi sembrano dividerci Ma il cuore batte forte dentro me Chissà se tu mi penserai Se con i tuoi non parli mai Se ti nascondi come me Sfuggi gli sguardi e te ne stai Rinchiuso in camera e non vuoi mangiare Stringi forte a te Il cuscino e piangi e non lo sai Quanto altro male ti farà La solitudine Marco nel mio diario una fotografia Agli occhi di bambino un poco timido La stringo forte al cuore e sento che ci sei Tra i compiti d'inglese e matematica Tu padre e i suoi consigli che monotonia Lui con il suo lavoro ti ha portato via Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai Ha detto un giorno tu mi capirai Chissà se tu mi penserai Se con gli amici parlerai Per non soffrire più per me Ma non è facile lo sai A scuola non ne posso più E i pomeriggi senza te Studiare è inutile Tutte le idee si affollano su te Non è possibile dividere La vita di noi due Ti prego Aspetta mio amore mio Ma illuderti non so La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me E l'inquietudine di vivere La vita senza te Ti prego Aspettami perché Non posso stare senza te Non è possibile dividere La storia di noi due La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me E l'inquietudine di vivere La vita senza te Ti prego Aspettami perché Non posso stare senza te Non è possibile dividere La storia di noi due La solitudine E l'inquietudine di vivere Marco si ha marciato Para non volvere Il tren della mattina Chega già siné È solo un corazon con alma De metal In esa niebla gris Che envuelve la ciudad Su banco sta vacio Marco sigue in me Le sento respirare Pienso che sigue qui E l'inquietudine di vivere Dai tecesse a llorar Se tu non sabes Quanto mal Te harà la sole Miro in mi diario Tu fotografia Con ojos de muchacho Un poco timido La aprieto La aprieto contra el pecho Y me parece que Estás aquí Entre inglés y matemáticas Tu padre Y sus consejos Que monotonia Por causa del trabajo Y otras tonterías Te ha llevado lejos Sin contar contigo Te ha dicho Un día lo comprenderás Quizás si Tú piensas en mí Con los amigos De veras Tratando solo De olvidar No es nada fácil La verdad En clase Ya no puedo más Y por las tardes Es peor No tengo ganas De estudiar Por ti Mi pensamiento va Es imposible Dividir así La vida de los dos Por eso Espérame Cariño mío Conserva la ilusión La soledad Entre los dos Está en silencio En mi interior Esa inquietud De ver pasar así La vida sin tu amor Por eso Espérame ¿Por qué? Esto no puede suceder Es imposible Separar así La historia de los dos La soledad Entre los dos Este silencio En mi interior Esa inquietud De ver pasar así La vida sin tu amor Por eso Espérame ¿Por qué? Esto no puede suceder Es imposible Separar así La historia de los dos La soledad La soledad La soledad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.